Con una gran participación de la sociedad, este viernes concluyeron los foros del Plan Estatal de Desarrollo, donde se recibieron más de 5.000 propuestas por parte de los asistentes a este ejercicio efectuado en las siete regiones del estado. Fernando Manzanilla Prieto, secretario general de gobierno, precisó que todas las propuestas presentadas por la sociedad poblana serán tomadas en cuenta en este documento que se presentará el próximo 25 de marzo. Cabe destacar que los rubros en donde más se recibieron propuestas fueron en temas como desempleo, inseguridad, falta de servicios de salud, seguridad y servicios de agua, lo que más preocupa a los poblanos. En total se detectaron 642 problemáticas sociales que deberán ser atendidas a la brevedad e incluidas en el plan, que será presentado en tiempo récord para que las campañas electorales no sean un obstáculo. Los siete foros de participación ciudadana se realizaron del 5 al 15 de marzo en las regiones de Sierra Norte, Sierra Nororiental, del Valle de Cerdán, Tehuacán y Sierra Negra, en la Mixteca, Valle de Aclisco y Angelópolis. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes